Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Mi corazón entona la canción Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Oh, 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 oh Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Por su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Y el granero, del granero del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran ero yo voy de Jesucristo a su gran eros del Señor son muy hermosos los contemplo con amor, con amor de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron de los campos del Señor trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran ero yo voy por doquiera los trigueros ya se gozan alabando al Señor con amor por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su gran ero yo voy y 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 En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha elegido, a su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas, con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar. ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, el Dios su sangre carmesí, que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud, que todo lo que soy y lo que espero hacer, se lo devoto a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, por su sangre me ha lavado, por su poder me ha levantado. A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí, y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre Él me ha lavado, y con su poder Él me ha levantado. A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí, con su poder Él me ha lavado, y con su poder Él me ha lavado, con su poder Él me ha lavado. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música 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 Todo lo que tendré que sufrir, Música Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. Música El Señor, el Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Música Solo espero me vengas a llevar. Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Y ya voy a tener un lugar, cuando sigo con tu sangre la pagaste. Y ya voy a tener un lugar, donde el creyente para siempre puede morar. Donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es olaz. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Quieres ser salvo de toda maldad TAN SOLO HAY PODER en mi Jesús, quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió, quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en mi Jesús, quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió. Quieres servir a tu rey y señor, tan solo hay poder, en mi Jesús, ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder, en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió. Me hirió el pecado En la cruz, 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 todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve, Fue ahí, fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvo. En la cruz, 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 todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve, Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó, confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve, Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aunque él, aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve, Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve, Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, dobi a Jesús. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, dobi a Jesús. Ya es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor. Que cuanto más se escucha, incunde más amor, y cuando allá en la gloria, entone mi cantar. Será la misma historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia. De Cristo y de su amor. Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Y álvame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Tengo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrada a ti Señor, que a mi tiempo todo esté, consagrado a ti Señor. Que mis labios al hablar, abren sobre tu amor. Y álvame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Tengo a ti mi vida, tal es del Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Piensas aquellas veces en que has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tú amas ha mentido Y sabes que no tienes donde vivir Benditas son las malas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angelical Ha llegado el tiempo de hablarle Contarle tus secretos, tu dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no lo es Tienes que saber que él es tu amigo Y como tú el rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives tú Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angelical Benditas son las lágrimas Que lavan manos Que lavan manos de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Dios te mandará Su precioso Consonador de paz y amor Corazón renacerá Revivirá Y alcanzará Su eterno amor Benditas son las lágrimas 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 que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su olor, benditas olas de alma. Amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor es una luz en tu interior. Alguien especial, mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano. Mucho más que un hermano. Mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano. Mucho más que un hermano. Mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Todicado todos conmigo. Él es tu amigo, vive en ti. Todos conmigo. Si te escuch deficits�. Todia todos conmigo. Ven a ti. Toda conmigo. Todos conmigo. Toda conmigo. Toda conmigo. En mi sentido. Toda conmigo. Toda conmigo. Toda conmigo. Toda conmigo. Todaounos**onda! ¡Suscríbete! Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más ¡Suscríbete! Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen pastor ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Padre Ayúdame siempre a vivir Solo por ti Sí, solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quítate 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 Aquello que me Aparte de ti Siempre Siempre mi voz Siempre mi voz Gozo Hay en ti Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días, que son cortos, Señor, quiero siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. ¡Suscríbete! 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 Deseo ver Adiós Oh vida del mundo Atrás Ya no volveré En Cristo Mi vida oculto Su gloria Deseo ver Adiós 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 Al mundo Le digo adiós A él ya no Pertenezco no De quien Me ha comprado Soy Adiós 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 Al mundo Le digo adiós A él ya no Pertenezco no De quien Me ha comprado Soy Música 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 Señor Te damos las gracias Humillado Humillado Ante tu altar Por tu gran Por tu gran Misericordia Por tu infinita Música 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 Por tu bronce Música Música Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado son Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado son Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Música El más santo tiene aquí Música Música Aunque tienes tus problemas Persiste en seguir Música Música En Cristo En Cristo Guarda Música 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 En paz una vida eterna Música 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 Porque Cristo está presente en mí Música Porque vivo para hacer su voluntad Para mí Para mí no hay temor Para mí no hay temor Tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino seguro está Porque creerá Porque creerá Porque creerá Porque creo que muy pronto volverá Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mí no hay temor Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás, 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 jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque creerá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.